7 con 33 minutos de la mañana y estamos listos con la información a detalle del pronóstico del tiempo. Qué bueno que pueden acompañarnos en este 30 de abril, Día del Niño. Ideal las condiciones para ofrecer a los pequeñitos en casa. Ayer le mencionaba que tal vez tiene planes para el patio, para la cochera de casa. Bueno, es importante destacar que durante esta jornada el ambiente no es tan caluroso, más bien las condiciones se prestan. Esperamos un ambiente cálido, el cielo soleado o parcialmente soleado. Es el panorama que esperamos durante esta jornada, ya la lluvia la descartamos. Aproveche este jueves porque ya durante el fin de semana, las primeras jornadas de este próximo mes de mayo, esperamos altas temperaturas, un ambiente que será bastante caluroso de nueva cuenta para el noreste del territorio nacional, también el cielo soleado y donde se mantiene la probabilidad de precipitación para esta jornada y próximas 48 horas es en el centro. Durante toda la semana hemos experimentado estas condiciones, estas temperaturas de ambiente templado a cálido y bueno, el panorama se repite durante todo este próximo fin de semana. Y hoy para Monterrey, durante este Día del Niño, 29 grados de máxima, el cielo parcialmente soleado, cálido el ambiente. Por la noche, 23 grados y la presencia de algunas nubes muy agradables al finalizar la jornada. El próximo viernes, sábado y domingo, atención, 20 a 22 grados como valor inicial, después la máxima aumenta rápido y alcanza los 35 a 37 grados. Definitivamente, estamos hablando de jornadas muy calurosas por la tarde, no hay pronóstico de lluvia, tampoco para la próxima semana donde va a aumentar todavía más este valor. Lunes y martes soleado con 39 a 40 grados, hasta el ambiente caliente presente y el cielo soleado continúa. En general, escobedos en Nicolás, también para Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, parcialmente soleado, a medio nublado con 29 a 30 grados por la tarde. Son los detalles del pronóstico del tiempo, muy buenos días.